Muy buenas tardes. Siendo las once horas con cuarenta y un minuto del día miércoles ocho de septiembre del dos mil veintiuno, damos por iniciar la sesión número cuarenta y dos de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Le damos el uso de la voz a la regidora Miriam González, quien funge como secretaria en esta comisión. Gracias y buenos días, Miriam. Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Solo tengo que apagar mi cámara para poder leer porque lo tengo aquí mismo. Sí, un segundo. Iniciamos con el orden del día. María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Orozco González. No está. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Y María Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Tres, cuatro, cinco. Le informo, presidente, que estamos cinco de los siete integrantes, por lo cual hay form ilegal. Pero Conchita ya estaba conectada. No sé qué pasó. A ver, yo no la vi. No, ni yo. No la veo. Bueno, inicia. Ahorita la volvemos a hablar. Alejandra, ok. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se revise y de ser posible se autorice la posible pensión por invalidez de la ciudadana María Trinidad Arevanos Villalobos, quien se desempeña en el puesto de auxiliar operativo barrendero. En la coordinación de limpia. Punto número cuatro. Seguimiento de la revisión y en su caso aprobación de la pensión por jubilación de los servidores públicos mismos que se anexan al presente. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se autorice la suscripción del convenio de colaboración para el programa de ciudades inteligentes entre el municipio y la fundación Friedrich para la libertad. Punto número seis. Seguimiento de la revisión y análisis, así como en su caso aprobación de los planes de desarrollo de las delegaciones Tecomatlán de Guerrero, Capilla de Milpillas y Mezcala de los Romero. Punto número siete. Puntos varios. Y punto número ocho. Plausura. Quien esté de acuerdo con esta orden del día, a favor de levantar su mano. A favor, Miriam. Buenas tardes a todos. Ya se integró la regidora Conchita. Gracias, Conchita. Entonces, ya estamos seis de los siete. Entonces, estando de acuerdo, le damos la bienvenida a nuestros invitados, que son el doctor Héctor Medina Robles, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, a la ciudadana Alejandra García González, especial mayor administrativo, y al ciudadano Felipe Salazar Correa, director de Implan, quienes intervendrán en cada uno de los puntos expuestos. Adelante, presidente, si quiere dar el uso de la voz y continuar ya con el punto número tres. Le damos el uso de la voz y lo autorizan a la licenciada de Jardín. Muy buenos días. Comentarles que el doctor Héctor Medina ya no se encuentra, toda vez que se pidió que se desagenara el punto de la atención por invalidez. Va a ir por ahí una controversia normativa en función de la fecha de ingreso y vamos a analizarlo. Tengo solamente el dictamen médico y con ello solicito se desagenda el punto para presentarlo de manera posterior conforme la ley de pensiones, la anterior. Ok, Alejandra, entonces el punto número tres se desagenda, no se vota. Así es. Perfecto. Entonces, continuamos pues con el punto número cuatro, que es la revisión de las pensiones. Adelante, nuevamente. Le damos el uso de la voz nuevamente a Alejandra, la cuatro. Ok, en función de lo recibido, se presentan dos puntos. Yo creo que estoy aquí. El primero, que se revise y se apruebe el listado adjunto que corresponde al personal que ha solicitado su pensión por jubilación de conformidad con lo que establecen los artículos 39 y 40 de la ley de pensiones del Estado Jalisco, que es la ley vigente al momento del ingreso de los solicitantes. El listado lo tienen ustedes y contiene el cálculo de cada persona de acuerdo a lo que establece el artículo 29 del mismo ordenamiento antes referido y el cual fue abrogado el 20 de noviembre del 2009. Y como segunda parte, que se giren instrucciones a la dirección jurídica del ayuntamiento para que inicie el procedimiento jurídico necesario ante el IPJAL para recuperar las cuotas que fueron enteradas en favor de cada trabajador al IPJAL. En primera instancia, en el listado, ustedes van a observar que tenemos 10 personas. Van a verificar la fecha en la parte superior del primero de septiembre al 31 de diciembre del 2020 y del primero de enero al 31 de agosto del 2021, que es la fecha de corte que se tomó porque es con el último año. Entonces, van a poder percibir lo que había presentado como salario diario, pero también las percepciones como lo marca el artículo 29, que dice que el salario base para calcular el monto de las pensiones será el promedio de sueldo, sobre sueldo y compensación que hubiera cotizado el afiliado en el último año de servicio. Eso es lo que valida este listado. El artículo 39 de la misma ley es también la que nos marca los 30 años de servicio, cualquiera que sea su edad. Por ende, los 10 cumple. El 40 nos da el porcentaje y en este caso el artículo 40 nos dice que la pensión por jubilación dará derecho al pago vitalicio de una cantidad equivalente al 100 por ciento del salario base determinado en el artículo 29 de esta ley, que nos remite de nueva cuenta al salario promedio diario que tienen en su hoja, que es la última columna. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Conchita, ¿levantaste la mano o no? No. Estoy tratando de ver lo que nos mandó y comparar con lo que nos había mandado. No encuentro tanta variación. A ver, Ale, nada más a mí también denme un segundo. De hecho, también yo quiero ver con lo que me mandaron y lo que yo subí. Porque, digo, parte de esto es que yo subí este punto y digo, no sé si lo vaya a volver a subir yo, pero de todas maneras sí quiero estar segura por cualquier cosa. Denme un segundo, por favor. Ale, no hay manera de que nos compartas cómo quedó ahorita ya la tablita que es esta. Ay, no, no se alcanza a ver. Bueno, la que nos mandaron en donde, en donde. Está en el anexo, ¿eh? Sí se vio. No, sí, pero que tú nos la compartieras en pantalla y nos explicaras. Esto era lo anterior y esto es lo que va a ser hoy. No sé si, o si no hay necesidad, no hay problema. Pero, por ejemplo, vamos a empezar con Franco Vargas, Roberto. Aquí nos mandaste tú una tablita, bueno, o Chuyita, no sé quién haya sido, pero me imagino que tú lo sacaste. Aquí decía salario diario 584. Si quieren quiten el micrófono, ándale, gracias, Ale. Y Conchita en la sesión, no me dejará mentir, ella comentó que pensamos que iba a ser menos la percepción si se cambiaba salario promedio. Y yo estoy viendo, por ejemplo, este, Franco Vargas, que es el primero, decía salario diario con lo que tú nos habías presentado, 584. Y ahorita donde dice salario promedio diario va a ser por 653. Si estamos en lo correcto, entonces a ellos les benefició. Y lo que tú comentabas, que sacaste el salario promedio del año 2020 y lo que va del 2021, es decir, de enero a agosto. A la fecha de corte en la que ellos solicitan la pensión. Ok, sí dijiste hasta agosto, ¿verdad? Del primero de septiembre al 31 de diciembre del 2020. Continuamos del primero de enero al 31 de agosto del 2021, que es el corte del año. ¿Y por qué corta el año en septiembre, el año pasado? ¿Por qué lo estás tomando de septiembre a diciembre? Por la fecha de solicitud de la pensión. ¿Y todos solicitaron la misma fecha o esa fecha la vamos a tomar? Esa es la fecha que estamos considerando para hacer el corte anual. A ver, ¿otra vez me lo repites, por favor? Sí. Se supone que el corte se hace a partir del primero de septiembre y hasta el 31 de agosto. Ok. Tiene las percepciones completas, para poder hacer el corte de las percepciones completas. Ah, ya te entendí. Otorgado la parte correspondiente de Aguinaldo y demás. Ok, ¿de primero de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 2021? Al 31 de agosto del 2021, así es. Ahí fue como tú lo promediaste para poder sacar el salario promedio diario. Donde ya está entregado todas las percepciones. Gracias, Ale. Creo que quedó claro. Yo sí había entendido que faltaba, le entendía a Chava, que faltaba sumarle los anexos, pues, sus beneficios. Entonces, sí quedó claro, sí lo dijo Chava el otro día. Qué bueno que ahora ya está sumado. Nada más se oye muchísimo ruido de ahí de, para si vas a seguir explicando algo. Se oye mucho ruido, voces y todo, cuando tú hablas. No sé si haya manera de apagar micrófonos y que se quede un solo micrófono para que escuchemos claro, porque se oye como que zumba y se oyen voces. Gracias. Sí, está fallando aquí un poquito el cable. Ya lo están tratando de solucionar. Es porque está prendido el audio de la señora Nena y el tuyo Alejandra, se vicia y hace audio acá, se escucha medio viciado. No, así se hizo desde el jueves pasado. En cuanto entra una voz, se corta la de la televisión. Ale, a ver, entonces lo que hacía falta es lo que comenta la regidora Conchita, que hacía falta calcular con todo lo de las percepciones y todo. Por eso es que les incrementó lo del salario, ¿verdad? Es correcto. Se están considerando para el cálculo, sueldo, vacaciones a tiempo, gratificación para despensa, apoyo de transporte de ambos años, que nos generan uno solo, y eso nos da un salario promedio diario, que es con el que se van a pensionar ellos. Esto porque así no lo indica el artículo 29 de la ley de pensiones del Estado, la abrogada. Ok, y ya de ahí, lo que tú comentabas, Ale, por ejemplo, que el municipio se encargará de recuperar el tema de las aportaciones que hizo el ayuntamiento a alguno de estos empleados para que lo puedan rescatar. A ellos ya no van a tener ningún derecho sobre estas aportaciones. No, de hecho, también... Porque se van a... Bueno, pensión por jubilación al 100% por el municipio, lo va a solventar el municipio como tal. Sí es correcto, ¿verdad? Es correcto. De hecho, el artículo 36 de la misma ley dice muy claramente que cualquier afiliado que reciba el beneficio de alguna pensión no tendrá derecho a la devolución de los fondos, de sus fondos. Con ello, entonces, el municipio tendrá que atender a través de la dirección jurídica el procedimiento legal para la recuperación de las cuotas que fueron enteradas a favor de ellos, tanto las que aporta el municipio como las que aporta el empleado, la recupera el municipio y, obviamente, tendrán que ser economías para poder solventar estas pensiones. Sí, ya los pensionados los absorben el municipio y ellos ya no retiran tampoco sus aportaciones. Porque los estamos jubilando al 100% y, aparte, porque lo está haciendo directamente el ayuntamiento. Sí se les va a enterar, me imagino, a cada uno de ellos, ¿verdad? Esa situación. Puesto en el acuerdo está ahí el artículo 36 de la ley de pensiones del Estado, que es por la que se les está permitiendo jubilarse. Este artículo 36 nos dice muy claramente que no tendrán derecho a la devolución de sus fondos. Con eso, Ale, nada más para que quede bien estipulado y ya no bajar el punto. Esperemos que en esta próxima sesión ya esté completo y ya se pueda aprobar, porque como le habíamos puesto que iba a surtir efecto a partir del 1 de octubre, para si alguno de ellos ya lo quiere hacer, ya que lo haga, ¿verdad? Pero ya con todo legalmente sustentado, sobre todo este tema de las pensiones. Yo creo que por mi parte ya no hay duda. Ya con eso. Aquí el municipio se encarga totalmente del empleado al 100% con su sueldo íntegro, promediado, y la otra parte de pensiones, ellos se desatienden de pensiones, el municipio se va a la parte jurídica para recuperar la devolución de las aportaciones. Y hay una última situación. El artículo 37, si ustedes observan su tabla, en el aguinaldo aparece cero. No se considera. No se está promediando para el resultado del salario promedio. Porque el artículo 37 de la misma ley nos dice que los pensionados tendrán derecho a una gratificación anual, cuando menos de un mes de pensión. ¿Qué significa entonces? Que ellos no se consideran para el salario promedio porque cada año, en el mes de diciembre, se les deberá otorgar este monto. Otra observación a hacer aquí es que para el presupuesto 2022 tendrán que subsanar porque al día de hoy se encuentran presupuestados 25 días en agosto para los que no están pensionados y 25 días para aquellos que están pensionados, solamente en el mes de diciembre. Y aquí nos habla de un mes de pensión, el artículo 37. ¿Y ahí cómo le vas a hacer tú, Ale? ¿Por ejemplo? En el caso de ellos, yo no les otorgo hasta diciembre. Entonces sería ajustar economías y reprogramar en caso de que no se tuviera suficiencia presupuestal. Pero entre las economías que hay de bases, se puede tener suficiencia presupuestal para hacerles el pago de 5 días a 10 gentes. No creo que genere tanto impacto por el presupuesto 2021. Pero sí se tendrá que prever para el 2022 esta situación. Ok. A ver si entendí claro. En agosto ya se les dieron 25 días. Solamente restan 5 días, como lo marca la ley, para que cumpla los 30 días de aguinaldo. ¿Es así? En la parte del mes de diciembre. Sí. En diciembre ya tendrían 3 meses. ¿Ya no le vas a dar 5 días? 5 días se diferencia contra lo que ya está presupuestado. Y con las economías, para el 2021 yo no creo que tenga impacto, porque estamos dejando íntegro. Entonces, yo no creo que tenga impacto. Pero para el 2022 sí tendrá que validarlo. Ale, nada más una cosa. Entonces, en vez de darles 25 días en agosto y 25 días en diciembre, ¿se va a cambiar a 30 días? ¿O estoy entendiendo mal? ¿O se tiene que ajustar 30 días en agosto? Según el artículo 37. Y es una gratificación anual. No se considera como aguinaldo como tal. Es una gratificación, como lo marca el artículo 37, de 30 días. Y eso se le entregaría ya a partir del próximo año, en el mes de diciembre. ¿Es correcto? No, a partir de este año, cuando tengan 3 meses de pensionados. Ok. Porque se estuviera guinando como pensionados. Pero no los van a tener para diciembre. Sería octubre, noviembre y diciembre. Esa capa proporcional. Lo cumplirían el primer año. Lo proporcional, nada más. Así es. Y a partir del otro año, ya. Lo menciona, ¿eh? Dice, los que tuviesen menos de un año de pensionados recibirán la parte proporcional. Con eso. Ya. Entonces, ya quedó claro. Ahora sí. Ok. Entonces, si ya no hay ninguna otra pregunta sobre el punto número 4, y quieres votarlo, mande. Adelante, Alejandra. Mira, nada más una pregunta. ¿Quieren que estos artículos que se están mencionando cuando se agreguen en el dictamen? ¿Cómo tú creas con la información de cada uno solicitando? Yo creo que sí, Miriam. Yo creo que sí, porque esto dará pauta, por ejemplo, lo que comentas de los 30 días, el reajuste y todo, porque ellos van a seguir pensionados hasta que Dios les dé vida. Entonces, si mejor que sí quede establecido qué artículos los estamos aplicando para el próximo o quien esté a que quede bien claro en qué nos basamos en esta comisión. Sí, de acuerdo. Igual como lo hacemos en otros dictámenes. Esto es referente a la ley, tal artículo y ya. Esta tabla se integra, ¿verdad? También, lo de que traen los salarios promedios al dictamen, ¿verdad? Al dictamen, ¿no? Ale, pon, por ejemplo, el artículo que dices del aguinaldo que tienen que tener más de tres meses. Ese sí también ponlo, porque sí es muy importante, ya que ahí en esa tabla no se está considerando por la gratificación que se les hace anual. Lo que tú decías es que venían a los del aguinaldo. No es aguinaldo, es gratificación anual. Es correcto, gratificación anual. Ok, entonces, una vez nombrado esto, quien esté a favor del punto expuesto sobre los jubilados, a favor de dar su mano. Todos, ¿verdad? Muy bien, entonces, continuamos con el punto, que es el punto número cinco y es solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa para que se autorice el convenio de colaboración de las ciudades inteligentes. Adelante, Felipe. Buenos días a todas y a todos. Bueno, comentarles que este punto que se pone a su consideración tiene que ver con un trabajo que hemos venido haciendo con la fundación Frederick Newman, que es una fundación alemana sin fines de lucro que tiene su estadía en Centroamérica y ha ido identificando las mejores prácticas que se han dado en las ciudades de esta zona. Una vez que nosotros echamos a andar Visor Tepa, la fundación se acercó a nosotros porque había ellos catalogado a Visor Urbano Guadalajara como una de las mejores prácticas en las ciudades inteligentes. Guadalajara les comentó que nosotros éramos la segunda ciudad que lo tenía, se acercaron con nosotros y hemos venido trabajando con ellos ciertas cosas como un manual de mejores prácticas de identificar que además de Visor en Tepa hemos hecho las cosas bien. Entonces, eso nos ha llevado a establecer una gran relación con ellos y el convenio que hoy se pone a su consideración es de que la fundación anualmente tiene una convención de estas ciudades con las que ellos trabajan pues usualmente es presencial. Con este tema de la pandemia pues va a ser difícil aglutinar a toda la gente de Centroamérica y de México pero van a quedar la pretensión de ellos es que quieren hacer una convención híbrida parte presencial parte virtual con los directivos y con los representantes de las ciudades ellos han identificado a Tepa y la están promoviendo como la sede de esta convención internacional que sería a finales de octubre de este año quiero comentarles que la fundación asumiría todos los costos de esta reunión lo único que ellos nos piden es signar este convenio está previamente trabajado y supervisado por sindicatura no obliga nada en lo absoluto al ayuntamiento sino simplemente a brindar las facilidades para que se lleve a cabo esta convención que tengo entendido es como 27 28 de octubre de este año repito igualmente esto pues está ¿qué les puedo decir? hace más estrecha la relación con la fundación y nos han incorporado en el programa de financiamiento de ellos para este año y para el próximo la pretensión es acompañar a TEPA en ciertas prácticas ellos han identificado al centro histórico como una posible motivo de intervención ¿en qué sentido? si ustedes saben se ha venido trabajando la propuesta de recuperar la plaza de embellecerla y ellos se quieren sumar a lo que podamos jalar con ellos en el sentido de conocimiento de tema organizativo de la gente del centro histórico bueno la idea trabaje con la fundación en temas de asesorías a través de una actividad que le llaman bootcamps que no es otra cosa más que talleres con especialistas que ellos mismos promueven y ellos mismos costean entonces lo ponemos a su consideración entendemos que esta actividad es para prácticamente le va a tocar llevar a cabo a la siguiente administración el director general de la fundación nos pide el convenio como para ellos tener la tranquilidad de que el municipio brindará las facilidades para que esta convención se lleve a cabo el próximo mes entonces no sé si alguien tenga alguna duda yo nada más ¿cuáles son las facilidades que tendríamos que hacer nosotros? nada más firmar el convenio nada bueno acompañarlos a ellos para buscar sus proveedores para identificar el lugar de la sede que nosotros pues les apoyemos con el tema del internet cuando sea así necesario aunque ellos pues van a pagar todo lo que tenga que ver con la convención hemos trabajado un documento con ellos que de hecho pues no lo hemos podido publicar porque ellos nos van a hacer los prólogos y también una parte del orden del día en esa convención es de que la gente de la fundación presente el documento que trabajamos en el INPLAN junto con ellos que tiene que ver con todo este análisis que hicimos del municipio respecto a las 75 mejores prácticas de ciudades inteligentes que ellos promueven entonces ahí también nosotros tendríamos como municipio una participación especial porque la fundación publicará un documento trabajado mutuamente pero son facilidades muy sencillas como ayudarlos a promover el evento pero por la promoción prácticamente cabe en ellos no sé si alguien más tenga alguna duda de hecho ya tuvieron presencia aquí vinieron y tuvieron una entrevista con la señora presidente ellos venían a constatar el trabajo de visor urbano como se desenvuelve y todo y bueno están encantados de la vida adelante con chicas gracias presidente buenas tardes quería estaba buscando la fundación pero no es Federici Niumia escucha que está buscando la fundación por la función le paso los links no sé si hay en el convenio en la página pero si es una fundación ya añeja con muchísima trayectoria y pues que les puedo decir si quieren les mando a través de chullita videos la página todo para que conozcan a la fundación yo creo que si es de mejor manera si sería importante que nos mandaras el link para ver de qué se trata la fundación digo todo lo que sea innovador para TEPA todo lo que tenga que ver este en cuanto a avances que creo que este es por lo que están por lo que están este contactando es muy importante ¿no? pero si también es importante siempre saber de qué se trata y cuál es el objetivo más importante de la fundación para de ahí poder este pues quienes quienes votamos o quienes estamos de acuerdo yo creo que que no nos quita nada al contrario a mí me da gusto yo este me hubiera gustado verlo saber de qué se trata porque creo que es un beneficio para TEPA importante el que este tipo de fundación es eficiente para TEPA entonces no estoy en contra al contrario estoy feliz de que si se promueva este tipo de cosas pero si me hubiera gustado tenerlo para ver y saber de qué se trata entonces Felipe te encargo muchísimo que si nos mande ese link porque lo busqué ahorita rápido de cuando recibí el orden del día revisando los puntos ahorita y este no 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 me encontré nada hay otra pero es Federico Federico Fundación Federico Newman y creo que esa no es porque habla de otro tipo de de actividades que ellos tienen por eso sí es importante saber ¿no? Muchas gracias Es Alemania a lo mejor es la misma ¿es Alemania? Ay no ¿es Alemania? ¿es Alemania? Sí la la fondea fondos alemanes parte del gobierno alemán de hecho ellos les digo hicieron una publicación tremendamente buena que es un manual de Smart Cities que ha rolado por todo Latinoamérica en base a ello nos contactan la ciudad de Guadalajara tuvo a bien como jalarnos al tema y a partir de ahí trabajamos con esta publicación que será publicada posteriormente en esta convención de hecho el día en el primer cumpleaños de visor urbano cuando arrancamos el tema de los trámites en línea parte de la fundación tuvo presencia en el evento no sé si alguien lo recuerde quien estuvo ahí no solamente el presidente de la Asociación Nacional de Implanes participó sino el autor del manual de Smart Cities que promueve la fundación que es uno de los directivos ellos también participaron en el evento y tuvieron incluso ahí un espacio en el que ellos se dirigieron a nosotros pero con gusto yo le paso toda la información de la fundación para que la conozca de una mejor manera y coincido con usted creo que esta es una gran oportunidad para Tepaj en el tema de su proyección no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional gracias porque la verdad es lo que me encontré habla de política guía de política para una denuncia de un delito y habla de cosas así entonces no creo que sea la misma es alemana también tiene el nombre de Friedrich Newman y no es lo que bueno lo que creo que tú nos estás proponiendo dice que ya está en Yucatán dice que está en Yucatán en Oaxaca en México en Guanajuato para impulsar emprendimientos entonces a lo mejor no es la misma si quisiera ver de qué se trata gracias si la fundación Newman es muy grande y tiene un apartado que le llaman la alianza para la libertad en Centroamérica que es como el capítulo en español castellano para este tipo de naciones porque si la fundación tiene un alcance global y tiene otros apartados para otros temas este en especial es para Centroamérica y con el tema de ciudades inteligentes entonces yo le paso el link para que ahora sí que vean la parte de la fundación que nos ocupa les paso adelante Carmelita gracias presidente buenos días a todos yo quisiera preguntarle a Felipe a qué nos compromete este convenio por una parte y por la otra según lo que entendí esta fundación no tiene fines de lucro entonces en qué se beneficia esta fundación al firmar al que le firmemos un convenio bueno estás es un tema de comprobación de gastos de ellos efectivamente ellos son una asociación sin fines de lucro pero ellos se fondean de fuentes internacionales sobre todo el gobierno alemán entonces ellos para llevar a cabo este tipo de eventos pues también tienen un proceso de comprobación de gastos internos el convenio para ellos es como la certidumbre de que el municipio acepta ser la sede de la convención y les da a ellos la tranquilidad de que internamente podrán comprobar los gastos que ellos van a costear porque como repito ellos van a costear pues prácticamente todo el evento y sobre todo digo también quieren tener la tranquilidad de que las autoridades municipales pues están enteradas porque ellos les rinden cuentas a la se puede decir como a la sede central de la fundación y les da la tranquilidad de que el municipio sabe las autoridades municipales dan el conocimiento y pues van a colaborar con ellos para las facilidades y sobre todo para la promoción del evento perdón una pregunta más quienes asisten a esta convención como ciudades invitadas yo de lo que tengo conocimiento porque en las reuniones ellos han participado es Misco es la ciudad de Guatemala la ciudad de San José Costa Rica no recuerdo cuál ingresa eran de El Salvador y de Nicaragua y de Ciudad de México viene Rosarito Tecate Hermosillo y creo que nosotros pero les paso les voy a pedir a la fundación que me den exactamente las ciudades invitadas y se las voy a tener listas para el listado se las agrego para la de la sesión de Cabildo para que tengan claro quiénes eran las ciudades invitadas y si si se conoce cuál es el objetivo de esta convención cuáles son los temas que se tratan ahí si ya hay antecedentes de esto si de hecho el 2 de septiembre tuvimos ya un primer taller de este año en el que las ciudades empiezan a compartir actividades proponen proyectos la fundación evalúa esos proyectos y los que ve viable incluso los acompañan con financiamiento entonces si hay todo un programa para la la convención también se los voy a hacer llegar para el día de la sesión de Cabildo para que tengan claridad más o menos en qué reza la la reunión y sobre todo más que la reunión los trabajos ordinarios que hace la 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 fundación con con estas ciudades bueno sigo preguntando perdón se ha se tiene contempladas cuántas personas asistirían y dependiendo de las personas que asistan el 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 lugar el recinto sede para esta esta convención el hospedaje pues depende de cuántas personas formen esta convención puede ser desde un hotel hasta no sé todos los que hay podría ser de hecho ellos están esperando la firma del convenio para que personal de la fundación venga ahora sí que personalmente y que nosotros los acompañemos porque ellos nosotros les queremos presentar como opciones ellos van a elegir el lugar sede obviamente con todo este tema de los protocolos de sanitarios ellos van a identificar quiénes van a venir quiénes van a estar presencialmente y quiénes virtualmente y en función de ello pues promoverán sus hospedajes y todo porque pues ellos van a costear y ese es el tipo de facilidades que nosotros cuando ellos vengan acá los acompañemos les digamos miren aquí puede ser la reunión en el museo en la estoy hablando en voz alta en la casa de la cultura en la propia plaza buscar un salón de eventos el que para ellos más convenga o les guste más qué tipo de hoteles buscan cuáles son de la categoría que ellos buscan y que pues ellos literalmente se arreglen hagan sus contrataciones y ellos promuevan el tema ¿no? Gracias Felipe lo que pasa es que si no escucha uno todos los días que una fundación internacional quiera simplemente darnos sin recibir nada a cambio o sea qué triste ¿no? que en estos tiempos ya nos cueste trabajo creer eso y nos causa muchísima admiración porque pues desgraciadamente ahorita lo que vivimos todo tiene precio y todo es una conveniencia y todo sí me explico ¿no? por eso me causaba tanta tantas dudas y tanta inquietud pero pues sí si me las has respondido muchísimas gracias sí créanlo que el tema de Visor Urbano nos está promoviendo como ciudad más allá de lo que nos imaginamos recordemos que Visor Guadalajara pues participó de una de estas fundaciones que entregan dinero para el desarrollo de los países emergentes que fue Bloomberg ahora es esta fundación alemana la que pues está haciendo esto en tema de promoción de las mejores prácticas el día de mañana teníamos una reunión con el secretario de economía del estado de Hidalgo porque su pretensión era conocer Visor Guadalajara y Visor Tepa más el de Tepa por el tema de la tramitología en línea pero lamentablemente se canceló la reunión por las inundaciones que tuvieron estos días en Tula Hidalgo y la emergencia que están teniendo allá con este tema del IMSS de la clínica que se inundó son ejemplos de lo que nos está generando nuestro Visor en el tema de la promoción como ciudad y del ejemplo que ya estamos siendo para muchos dentro y fuera de México no sé si alguien más tenga alguna inquietud o alguna duda bueno yo nada más Felipe buenas tardes ya ya escuché lo que comentaron mis compañeras yo nada más lo del convenio a ver si lo entendí perfecto es únicamente para nosotros estarle dando autorización al evento que ellos van a hacer el acompañamiento y toda esa parte a nosotros una vez que se termine ese evento a nosotros como municipio no nos obliga o sea nosotros no vamos a tener ningún tipo de obligación con ellos en ningún sentido pero si por ejemplo nosotros en un momento bueno o quien vaya a estar a cargo del implante hago nosotros como si yo fuera el ayuntamiento verdad porque ya no voy a estar este en algún momento ocupamos asesores ellos nos pueden poner asesores es correcto eso tú lo manifestaste verdad o no sí 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 realmente el convenio es como para que ellos pues tengan la tranquilidad de que estamos de acuerdo que estamos agradecidos porque se han puesto los ojos en TEPA y obviamente ellos brindarán todo el acompañamiento yo ya les comenté que estamos en momento de transición y que Felipe ya no se te escuchó perdón no se escucha nada ya perdón es que entró una llamada le comentaba regidora sí no no hay ningún problema yo les comuniqué que son los momentos de transición ellos lo entendieron y que dentro de la estafeta que nosotros estamos por entregar pues va a ir implícito este compromiso hasta cierto punto del municipio para recibirlos aunque ellos pues apoyarán al personal que ahora integre el implan y dentro del proceso de entregar recepción pues a mí también me tocará explicarles en qué reza todo este tema de la fundación para el evento y para todas las actividades que pues a las que nos están invitando entonces por eso no hay ningún no debe de haber ninguna preocupación ah ok está bien entonces nada más en este caso el implan por ejemplo si requiere vuelvo a lo mismo algún asesoramiento algún acompañamiento ellos lo harán la pregunta es alguno de ellos pudiera tener costo o todo es por parte de la fundación no todo es por parte de la fundación yo sí fui muy pues que vengan todas las veces que quieran nada más que esa duda porque al principio dijiste tuviste algo de unas asesorías entonces yo dije a ver pero van a tener costo por eso me entró la inquietud pero yo creo que ya quedó respondido no no esos talleres esas asesorías que nos brindan a la ciudad son gratuitas o sea y ya no las han dado tampoco eso cuesta digo acá entre nos y pues yo creo que es lógico que el siguiente alcalde pues a lo mejor les brindará una comida o un recibimiento pero pues creo que eso es parte del protocolo básico ¿no? pero tampoco y eso será es correcto digo ok muchas gracias agradezco me permite presidente adelante gracias mira Felipe yo en lo que me estuve metiendo si me gustaría ver porque esto está súper interesante habla sobre cómo prevenir el delito cómo ayudar a las mujeres a la libertad cómo o sea en lo que yo pude ver quiero ver si es de lo que estoy hablando creo que es una fundación muy humana y eso me gustaría nada más ver que si fuera lo que estoy pensando aquí habla más que habla de apoyo a la gente emprendedora habla de muchas cosas así en particular por más que me metí a buscar lo del Implan y cosas así no pero creo que habla de una ciudad que quiere seguir avanzando y que nos va a dar apoyo y asesoría para este tipo de cosas creo que es una excelente fundación para lo que yo vi si es siempre y cuando sea la misma de la que estamos hablando ¿verdad? lo que me puse ahorita rápidamente es rosa y azul lo que está viendo ahí los logotipos ay espérame ya me salí déjame volverlo a ver los logotipos hablan pues no no tiene no colores los colores que juegan la fundación es rosa y azul y si habla de todo ese tipo de temas la verdad es muy muy amplia la fundación habla de la impunidad habla de la impunidad habla de muchas cosas que creo que serían buenas para todo ciudadano que las conociera espero que si sea la misma y pues adelante si es esa si mándanos el link yo lo revisaré en mi momento este no siempre tengo el tiempo como para sentarme a verlo pero en ratitos así con mucho gusto lo reviso y me da gusto que haya este tipo de convenios gracias ok entonces si alguien tiene alguna a mí ya me llegó gracias Felipe para que se los compartas Miriam Porfis claro que sí ahorita se los se los comparto entonces si están de acuerdo votamos este punto quien esté a favor de que se haga este convenio a favor de levantar su mano a favor gracias perfecto entonces continuamos con el punto número 6 que es el seguimiento de la revisión y análisis así como en su caso aprobación de los planes de desarrollo de las delegaciones de Tecomatlán de Guerrero y Capilla Capilla Milpillas y Mezcala de los Romero tema también de licenciado Felipe adelante bueno respecto al tema quiero comentarles primero ofrecer una disculpa por el tema que se suscitó la verdad yo fui el primer sorprendido cuando llegaron a sus manos documentos que no eran los archivos correctos hicimos ahí una breve investigación hicimos la trazabilidad de los archivos que se enviaron y efectivamente no se habían enviado los archivos finales ya los verificamos y atendimos obviamente ya incluso algunas de las observaciones que tuvieron a bien hacernos algunos de ellos por eso pues no nos demoramos tanto en volver a retomar el punto no sé si alguien tenga algún punto a consideración fueron gajes del tema del home office teníamos dos personas con COVID y estaban trabajando desde sus casas y pues se nos hizo bolas el engrudo con lo de los archivos y las computadoras abiertamente se los digo pero estos son los documentos ya se incorporó incluso hasta el mensaje de la señora presidente que también ya estaba listo pero pues no aparecía y bueno el fondo no ha cambiado y ya están los archivos finales en sus manos ok no sé si alguien tuviera algún comentario sobre este tema no veo yo a todos alguien levantó la mano no verdad yo entiendo que a lo mejor va a ser un poco precipitado a lo mejor ahorita tener alguna pregunta o alguna duda yo los invito a leerlos seguramente ya le avanzaron en la en la ocasión anterior se van a dar cuenta pues que en sí no ha cambiado el el la esencia de los planes sino más bien era un tema de forma y de eran los archivos incorrectos ojalá que con este tiempo que queda terminen de leerlos que tengan algunas dudas y con gusto quiero precisar algo también de las observaciones que recuerdo en la sesión de cabildo sobre la metodología respecto a una consulta de percepción que contienen los planes si mal no recuerdo la regidora Conchita hizo esa observación quiero quiero hacerles ver que cuando ustedes lleguen al plan dividan dividan el plan como en dos primero va a haber un gran diagnóstico muy puntual de cada una de las delegaciones se dice fácil pero no es sencillo porque las bases de datos oficiales es muy complicado encontrar datos a detalle en la dimensión de la delegación entonces fue un análisis muy exhaustivo nos apoyamos mucho en INEGI y en el IEJ del Estado y en otro tipo de bibliografía entonces ahí nosotros vaciamos y generamos un gran diagnóstico de la situación que vive cada delegación y después hay un ejercicio de una consulta de percepción ciudadana ¿qué significa un estudio de percepción ciudadana? que la gente se perciba realmente sobre la situación en la que vive no sé si me explique ahora sí que el sentir de la gente coincida con lo que los datos duros nos arroja las encuestas primero tuvimos el resto el reto de la pandemia pero después incluso si hubiéramos hecho el tema presencial pues no se necesita entrevistar a media delegación para llegar al clavo ahí en la consulta ciudadana en el apartado se explica a detalle la metodología con cuánta gente demuestra es oportuno tener resultados reales e igualmente cotejamos con los resultados que pudimos alcanzar creemos en el implan que si bien no son los datos como el nivel de participación el mejor que nos gustaría si logramos tener una noción muy clara de cómo se siente cada una de las sociedades de cada una de las delegaciones entonces ahí está muy claro el tema de la metodología la razón por la cual es una consulta de percepción e incluso también encontramos hallazgos bien interesantes hay muchos datos donde cuadra el sentir con el hecho y hay otras cosas donde el sentir está un poco distorsionado con el tema de la realidad pero pues aparece el tema de la pandemia aparece el tema de varios varias variantes que hacen a la gente percibirse diferente a como realmente vive por ejemplo el tema de la inseguridad cuando nosotros les hablamos a la gente en el tema de seguridad como en bruto la gente asegura que es la gran preocupación de todo mundo pero después la consulta finamente empieza a incidir en las personas para preguntarles cómo se siente dentro de sus primeros entornos y ahí la visión de la inseguridad que se supone que reina en el colectivo se empieza a mesurar entonces le preguntamos a la gente ¿te sientes inseguro? sí ok pero ¿cómo te sientes en tu familia? ¿cómo te sientes en tu trabajo? ¿cómo te sientes en tu escuela? ¿cómo te sientes en las calles? ¿cómo te sientes en los espacios públicos? entonces la gente empieza a contestar de una forma diferente y eso nos permite aterrizar en lo que verdaderamente preocupa a la gente alejándonos a lo mejor pues de una lluvia de noticias que nos abruman y que no son parte de la realidad de nuestro entorno porque pues inseguridad existe pero no no podemos ser tajantes en el mismo criterio en el que se miren en otros lugares entonces esto es muy padre cómo se concibe la gente hay un tema incluso psicosomático qué tan feliz se siente la gente en las delegaciones vamos a ver que hay unos con un grado de felicidad y de armonía mayor que otros esto que para qué importa pues son comunidades que se pueden poner más fácil de acuerdo o sea que puedes tomar decisiones en comunidad más fácil creo que esto es una guía tremenda para la siguiente actualización del plan municipal de desarrollo para la siguiente copla de mun porque también hay un apartado estratégico en el que se definen particularidades que hay que atender lo más pronto posible por ejemplo en Tecomatlán ellos prefieren banquetas a calles pavimentadas porque ellos son sabedores de que los recursos no son suficientes y pues bueno como no nos gustaría tener nuestra calle con concreto hidráulico pero pues es muy complicado hacer una pavimentación masiva pero entonces ellos atienden que las banquetas pudieran ser una necesidad prioritaria y en la cual pueden arrancar para modificar el entorno de su delegación milpillas ellos traen el tema del agua ellos tienen dos temas importantes en milpillas que yo destaco el primero lo comparten el resto de las delegaciones pero milpillas lo tiene demasiado claro y sorprende como la gente te lo habla ellos requieren su plan municipal de desarrollo urbano de centro de población segundo no quieren calles mientras no se arregle la línea de agua de la delegación porque es una red muy deficiente y ahorita arreglo que le hagan a la calle X arreglo que se desploma porque abajo las redes están muy viejitas se tira mucha agua entonces abajo de las calles el terreno es muy mojado y cualquier acción que se le ponga sobre la superficie tenderá a tronar o a desaparecer o a descomponerse otra vez en el tema de mezcala pues destaco ellos es la delegación que no está creciendo poblacionalmente es la delegación que tiene más calle mejor perdón más hogares deshabitados más viviendas penetras en los datos y te das cuenta que es la delegación que no se ha podido sobreponer al factor de la migración tenemos más jefas de familia que en otras delegaciones tenemos población económicamente activa desempleado desocupada más grande que en otros y ese es el factor de las remesas y obviamente el tema ambiental ¿no? que es el basurero en el que ellos pues obviamente marcan la pauta ellos andan pagando los platos brutos por toda la basura que el municipio les hace llegar cerca de su núcleo de población son datos bien interesantes ojalá que en estos días de aquí a la sesión de Cabildo puedan profundizar más en el plan si alguno de ustedes tiene alguna duda al momento de hacer la lectura háblenos al implan y con gusto les resolvemos la duda para que sea más rica la lectura que ustedes estén haciendo respecto a la delegación a la cual le quieran dar más énfasis ¿no? no sé si alguien tenga alguna pregunta no parece que nadie entonces si están de acuerdo compañeros votamos también este punto quien esté a favor de Adela Tbilbe Miriam te pediría que lo pusieras a consideración solamente en lo general para que si en la sesión de Cabildo alguien trae alguna aportación o alguna sugerencia pues se aterrice y ahí se concreta la votación en lo particular sí claro que sí igual que lo hemos hecho en las anteriores ahorita lo aprobaríamos en lo general lo revisamos cada quien y si tienen alguna observación pues ya se dice el día de la sesión de ayuntamiento quien esté a favor a favor de levantar su mano a favor Miriam bien todos ok Carmelita no te alcancé a ver porque no tengo toda la pantalla Carmelita dijo que a favor ok perfecto muy bien gracias entonces continuamos y el siguiente punto que sería el punto número 7 que es puntos varios no sé si alguien tuviera algún punto vario que comentar no ok entonces continuamos presidente sería el punto número 8 y es la clausura adelante gracias bueno 10 de las 12 horas el día 8 de se da por terminada la sesión número 42 comisión de administración y gobernación muchísimas gracias buenas tardes gracias yo creo que no nos desconectamos bueno yo sí nos acercamos a la gracias